Caminando por mi La calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo Hace rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando Hace rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando Maestro, para esa música, hace rato que están desafinando Para esa trompeta que están desafinando, esta banda no suena bien ¿Qué es lo que pasa maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Uh, pero si todo camas con techi eso, yo que lo conozco Tu maña llegar a los bullies y regala el serín, yeah 9 Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo Hace rato que yo me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Hace rato que yo me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando ¿Qué pasa pues, che? Están lejos del viento, esas trompetas peor que la de mi suegra Ya, jalo al cuero, gamba, pido Maestro, ¿qué pasa con esa banda? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Oye, choco, déjate de estar te quejando, hombre Más bien venir a echarle conmigo No quiere ni que la yele ya me la pello Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo Hace rato que yo me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Hace rato que yo me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Cambas borracho desaminado, pa' tragar y tomarse el trago son gallo Vayan a entrenar gambas pataza, abríngales pateo el bombo Pero sin cuantos están tocando todos atravesados Por lo que están cachuchas de borrachos Pero cuando toquen cobrar, van a estar caningos Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha La banda está borracha, está borracha